Hola, yo soy José Miguel Sainz y este es mi proyecto. Mi proyecto es Print2 y imprimimos tus fotos favoritas desde tu celular hasta tu casa totalmente gratis. A diferencia de un kiosco de impresión en el que tienes que buscar, ir y pagar por tus fotos, lo que hacemos en Print2 es desde la aplicación móvil tú puedes mandar tus fotos, nosotros las imprimimos, las enviamos a tu casa sin que pagues nada de nada porque ponemos publicidad detrás de tus fotos. ¡Gracias!